Hola, quiero contarte sobre Laserfish Cloud, la alternativa para automatizar tus procesos de negocio y organizar tu contenido. Ayuda a resolver algunos problemas que creo que muchas empresas tienen. Tareas manuales, información aislada, infraestructura costosa, bueno, la lista es larga. Si tu empresa está realizando tareas manuales, sabes el gasto de dinero y tiempo que esto representa y no es sustentable. Con Laserfish puedes digitalizar, centralizar y automatizar tareas para que tú te puedas enfocar en mejorar la eficiencia de tu negocio. Te comparto cómo funciona. Laserfish guarda de manera segura tus documentos y automatiza tareas repetitivas para que los documentos, aprobaciones y decisiones lleguen al personal correcto en el momento preciso y todo con transparencia completa durante el proceso. Diferentes aplicaciones pueden interactuar mediante integraciones fáciles y simples de mantener y así todo el proceso puede ser eficiente y cumplir con cualquier normativa. Con Laserfish puedes habilitar prácticas de seguridad integrales que ayuden a simplificar y automatizar todo el proceso de gestión de archivos. Y dado que Laserfish funciona en la nube, se reduce el costo de mantenimiento y no hay nada que instalar. ¿Te comenté que segura es nuestra nube? Cuenta con tecnología de seguridad de punta que mantiene tus datos seguros. Miles de empresas confían en Laserfish para automatizar sus procesos, impulsar su crecimiento empresarial y la transformación en su negocio. Transforma tu empresa. Prueba el cambio con Laserfish Cloud. 278 persons. Retroda tu empresa. Aquí vemos el menos tiver o menos datos que vendan con el addressing la electricidad Gracias.